Soplata Fidal de casta No te engañes Yo también soy preso de esta farsa Todo es blanco y negro Todo es marido farsa Me encanta, me gen tristeza Me ha asombrado Me gusta Tiene un montón de hijos Ohna-na-na La mirada siempre en la pantalla Siempre en la una Ohna-na-na Ohna-na-na Toda la vida publicada Ohna-na-na Ohna-na-na Ahí hay otro Ohna-na-na Ohna-na-na Ona-na-na See'n le girando a todos Oh Dios mío cuantos hay Mira, mira más pequeño. Ahora se dan por allí. Desgraciadamente, todo este, eh. Normal que se coma en todo el país. ¡Cambia! ¡Ay, parece rata! ¡Jajaja! ¡Joder! 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 ¡Ala, chaval! Por ahí ¡Ay, los pequeños no paran subir! ¡Hola, mía! ¿Cómo saltan? ¿Quieres que los pille? ¿Pille uno? ¡Pille no! ¡Que no! ¡Pobrecito! Podría pillar uno o dos, eh! ¡Claro que sí! ¡Un saludito a Alex! ¡Veis! ¡Qué punto! ¡Mira poco a poco va saltando todo! ¡Ahora por el camino detrás! ¡Damos antes de nada saludos a Sergio García! Mira a la madre, lo he visto a la madre y hoy... ...que está de guardia trabajando y escuchando a Alma de León que tiene nombre de golfista pero que está el hombre ahí dando el callo Pues eso León, mucho amor para ti y mucho amor también para la gente de Kingston 12 Producciones, para Inigo, para Mariela para toda esa gente que lleva el reggae en vena ¡Hola! ¡Qué bonita! Chicos en Alma de León, antes de todo deciros que la próxima semana tendremos a Chalar58 el productor catalán de Sobreconocido ¡Adiós! ¡Adiós! muchas otras cosas por ser el artífice ¡Gracias!